hola el día de hoy vamos a aprender a hacer este punto de corazones o flores separados por una línea en derechos este punto les puede servir como adorno en alguna prenda o si quieren utilizarlo completamente también se ve muy bien en la parte del revés nos queda así no es reversible para realizarlo necesitan múltiplos de 8 son estos puntos ustedes repiten 8 las veces que necesiten un motivo de estas flores y al final 5 puntos de equilibrio más los dos puntos de borde esta muestra tiene 31 puntos 8 x 3 24 más 5 puntos de equilibrio 29 más dos puntos de borde espero que les guste es muy sencillo realizarlo solo necesitamos repetir cuatro líneas vamos a comenzar este punto como les digo tengo 31 puntos en la muestra el primer punto lo pasamos sin tejer y ahora vamos a repetir estos ocho puntos dos puntos al revés un punto al derecho dos puntos al revés y tres puntos al derecho esos son los puntos que ustedes tienen que repetir el número de veces que necesiten por lo ancho de su tejido yo lo voy a repetir para para mí muestra dos puntos al revés un punto al derecho dos puntos al revés y tres puntos al derecho otro motivo dos puntos al revés un punto al derecho dos puntos al revés y tres puntos al derecho esa fue nuestra primera línea vamos a tejer tres líneas vamos a tejer tres líneas los puntos como se presentan es decir pasamos el punto de borde y tejemos derecho 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 y tres puntos al revés es lo que se repite pero deben tejer todos los puntos así como se presentan durante tres líneas más esas líneas nos sirven de base para poder y tener el dibujo del punto como ustedes pueden ver aquí ya se ve que estas son las separaciones de cada corazón y estos tres puntos al derecho van a ser un corazón otra separación y un nuevo corazón a partir de aquí vamos a decir que esta es nuestra hilera número uno del motivo de las cuatro que vamos a repetir pasamos el punto de borde tejemos dos puntos al revés un punto al derecho dos puntos al revés que como ven es la separación de cada corazón y en estos tres puntos en el segundo en el segundo vamos a contar tres ojitos uno dos tres y aquí vamos a introducir la aguja para jalar un punto derecho después tejemos tres puntos al derecho y nuevamente en este mismo hito donde donde jalamos este punto introducimos la aguja y jalamos y como pueden ver aquí nos quedan estas dos lazadas y estos tres puntos en medio esos son los ocho puntos que tienen que repetir aquí como ven es la separación de un corazón que tejemos igual dos puntos al revés un punto al derecho dos puntos al revés y vamos a hacer nuevamente ese procedimiento del corazón tenemos estos tres puntos aquí hay un hoyito dos y tres aquí jalamos el hilo tejemos tres puntos al derecho y en este mismo hito volvemos a jalar otro otra lazada y como ven aquí ya nos quedan cinco puntos tenemos otra separación de corazones tenemos otra separación de corazones que tejemos los puntos como se presenta y nuevamente un corazón uno dos tres tres puntos al derecho y en este mismo hito otra lazada para finalizar los puntos de equilibrio que son dos puntos al revés un punto derecho y dos puntos al revés y el punto de borde lo tejemos al derecho la hilera número dos de este motivo vamos a pasar el punto de borde los puntos de separación de cada corazón los tejimos como se presentan dos al derecho uno al revés y dos al derecho ahora en esta parte de los corazones como ven ya tenemos cinco puntos el primero lo pasamos porque es una lazada de las que hicimos y es importante que ustedes tengan el hilo por detrás cuando pasen el punto si lo tienen por delante y pasan el punto nos va a quedar aquí la lazada marcada entonces tiene que ser por detrás pasan el punto tejen tres puntos al revés uno dos tres y nuevamente pasan la lazada sin tejer con el hilo por detrás los puntos de separación del corazón como se presentan y nuevamente vamos a pasar un punto sin tejer tres puntos al revés otro punto sin tejer y terminamos la separación del corazón como se presentan derecho derecho revés derecho 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 y el punto de borde lo tejemos al derecho la hilera número tres vamos a pasar el punto de borde sin tejer los puntos de separación del corazón como se presentan revés revés derecho revés y nos conserva el dibujo y en la parte del corazón vamos a hacer dos disminuciones porque como ven aquí en vez de tres puntos ya tenemos cinco entonces de este lado derecho pasamos esta lazada sin tejer dejemos un punto derecho y el punto que pasamos sin tejer lo ponemos por encima ahora tejemos un punto al derecho y esta lazada y este punto los vamos a tejer juntos al derecho y como ven ya nos quedan solamente tres puntos viene tiene otra disminución bueno perdón otro dibujo de separación lo tejemos como se presenta y vamos a repetir el paso de los corazones pasamos una lazada sin tejer tejemos un punto al derecho y el punto que pasamos sin tejer lo ponemos por encima después un punto al derecho y dos puntos juntos así que nos quedan tres puntos y esto lo repetimos por el ancho del tejido lo pasamos por encima y un derecho y dos juntos por último los puntos de separación como se presentan y la hilera número 4 de las que vamos a repetir pasamos el punto de borde sin tejer los puntos de separación pues como se presentan dos derechos un revés dos derechos y como ven aquí ya tenemos tres puntos esos tres solitos los tejemos al revés nuevamente dos derechos un revés dos derechos tres revés dos derechos revés dos derechos los puntos del corazón son tres al revés y terminamos con los puntos como se presentan para la separación de cada corazón un punto de borde al derecho esas cuatro hileras son las que ustedes tienen que repetir para que se forme el dibujo voy a tejer unas cuantas hileras más para que puedan ver cómo queda así nos queda el punto como pueden ver aquí tenemos la separación de dos puntos al revés un derecho y dos revés estos corazones que a veces son tres puntos a veces son cinco cuando hacemos los aumentos y creo que puede quedarles muy muy bonito en cualquier prenda si les gustó por favor denle like al vídeo y compartan no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima